Yo viajé a Haití y entonces allá, aunque traté de cuidarme bastante y eso, pero bueno, desafortunadamente la enfermedad me escogió a mí. Yo viajo a Haití en el primer PCR negativo, en el segundo di positivo y de ahí me mandaron para Santiago. Me impactó porque, a ver, aunque todo el mundo sabe que es una enfermedad súper contagiosa y que todo el mundo está, o sea, puede contra él en cualquier momento, nadie realmente piensa que le va a tocar a uno. Eso uno lo ve como que sí le toca, pero bueno, a algunos, a uno no. Imagínate que vinieron aquí a los médicos como a las dos y media de la mañana a dar la noticia tocando duro. Yo ya estaba dormida y cuando abro, pregunto quién es, dicen ellos, ¿cómo se llama? Salud pública, levántese, que dio positivo así rápido y yo, muertecita. Yo nada más pensaba en mi familia y a ver, mis padres son riesgos, factores de riesgo y mis hijas, imagínate, yo estaba muriéndome, yo no atinaba nada realmente. Cuando le hacen el PCR, sale positivo mi hermana y en casa de mi hermana convivían el marido de ella y mi mamá y salieron positivos por parte de ella los tres. Hiper irresponsable, muy irresponsable porque puse en peligro a mis hijas, a mis padres, yo de verdad que yo me siento arrepentida y ojalá yo pudiera volver al tiempo atrás y exhorto a las personas que tomen percepción del riesgo, que esta enfermedad no es fácil. No sabía qué hacer, si el niño y el niño empezó a llorar y a dar gritos también, no sabía uno si coger para adelante, si coger para atrás, yo no sabía nada, ya estaba muerta, imagínate. El apoyo psicológico hoy en nuestra provincia va realmente encaminado a toda la población, a los profesionales de la salud que también se encuentran en estos centros de aislamiento donde hoy tenemos como sospechosos, contagios, personas y como tal enfermos en los dos hospitales que tenemos designados hoy, el hospital Celia Sánchez Manduley y el hospital Hermano Cordobé donde están los infantos juveniles. Desde los 17 departamentos de salud mental utilizamos estrategias que van encaminadas realmente a poder elevar la capacidad de resiliencia de nuestros profesionales que se encuentran en estos centros y de la población que hoy se suma realmente mucho de ellos a pedir, a solicitar el apoyo psicológico. Me pueden dar una medalla de responsable porque ahora sí soy responsable.